Música Fue cuquilla del arco querido Fue cuquilla del arco adorado Suelo santo donde yo he nacido Y de tiernas nariz de algo sano Fue cuquilla tu fuiste mi cuna Donde a mi me metieron con calma Yo te adoro con todita mi alma Yo te adoro con crecida fe En tu triste patio ahí se encuentra Ese cuerpo de mi santa madre Y los restos también de mi padre Fue cuquilla no te olvidaré Fue cuquilla yo te adoro Yo nunca te olvidaré Dejo de ti y por ti lloro Porque en tus celos me crié A mí tengo a mis amigos Donde siempre me pasqué Tus recuerdos nunca los olvidaré Que bonita tienes tu plazuela Y también el portal del juzgado Y también el portal del juzgado Con su torre y su templo adornado Donde siempre me pasqué Donde siempre por ti rogaré Que bonita se ve tu arboleda Se divisa el veldor de la orilla Dios te guarde lindo Fue cuquilla Donde quiera yo me acordaré No te olvido lindo No te olvido lindo Fue cuquilla Tus recuerdos los llevo muy dentro Así no olvidas al divino preso Mis corriegos que están por la orilla Fue cuquilla yo te adoro Yo nunca te olvidaré Dejo de ti y por ti lloro Porque en tus celos me crié A mí tengo a mis amigos Donde siempre me pasqué Tus recuerdos nunca los olvidaré Gracias por ver el video